¡Hola, hola muchachas! ¿Cómo están? Espero en este día se encuentren todos ustedes bien. Les traigo este nuevo diseño en tonos menta, este color que a mí la verdad me fascina muchísimo. Y les quise traer pues este diseño, vamos a estar haciendo como que un baby boomer y le voy a estar poniendo como que un animal print ahí en dos de las unitas. No tenía nada en mente, pero este color me gusta muchísimo, el color menta me gusta mucho, mucho. Y yo sé que ustedes también muchachos, entonces bueno, les traje pues esta idea a compartir. Entonces bueno, como ven pues aquí estoy aplicando este color menta que me fascina, es de Beauty Concepts. Está muy hermoso, como ustedes pueden ver pigmenta bastante. Voy a estarlo combinando con este nude. Este nude yo lo mezclé muchachas, la verdad no... Fueron bastantes, yo creo que como unos 6 covers que estuve aquí revolviendo y me dio este colorcito. Porque tenía uno que estaba muy rosa y no me gustaba ese cover así tan rosa, entonces lo revolví con varios covers y este es el resultado que me dio. Entonces no sabría decirles cuáles, porque la verdad ya ni me acuerdo cuáles fueron los que mezclé y qué tanto... O sea, lo hice como más o menos al tanteo. Entonces es un cover muy padre, me recuerda al de Mia's Secret. Ese de Mia's Secret muchacha se me acabó, ya no tengo, yo creo que me lo voy a estar pidiendo en estos días. Porque sí me piden mucho ese color y pues ese color casi no lo tengo, entonces quise hacer más o menos como ese color el de Mia's Secret. Y creo que sí me dio el color, miren qué bonito quedó. Pero siento que este es todavía un poquito más rosa que el de Mia's Secret. El de Mia's Secret es como que más nude, algo así. Pero pues me gustó el resultado. Este, voy a estar aplicando este cover aquí en todas las uñas, en toda la uña. Aquí por ejemplo, este, cubriendo toda la uña. Porque aquí es donde vamos a estar haciendo pues el animal print, según yo. Entonces bueno, pues son ideas que nada más les vengo a compartir. Yo tenía pensado como que hacer unas líneas con ese gel que ustedes ven ahí, ese gel color verdecito que ven ahí al fondo. Para combinar el diseño, pero al último pues hice otra cosa. Como les estaba diciendo, pues no tenía algo así en claro que diseño hacer. Entonces pues lo que se me vino ocurriendo, pues aquí se los, pues se los comparto. Este, y sí muchachas, pues bueno aquí ya vamos a empezar a aplicar lo que es el cover. Este, para hacer el difuminado. En las uñas. Aquí estaba haciendo mucho calor, por eso el acrílico cover se me estaba secando muy, muy rápido. Este, muchas veces pues así pasa cuando en las temperaturas muy calientes. Pues el acrílico, por ejemplo, el cover se te seca más rápido de lo normal que cualquier otro acrílico. Por ejemplo, el blanco también se te seca más rápido. Entonces bueno, este, aquí pues trato de tomar un poquito, este, mojada la perlita. Pero tratando al mismo tiempo que no se me vaya a ir a los lados. Que no se me oscurra el acrílico a los lados. Este, tomando la perlita ni muy mojada. Pues creo que un poquito más mojada de lo normal, muchachos. Ustedes me entienden. Entonces bueno, este, pues aquí ya donde aplicamos el color menta. Voy a estar encapsulando solamente la punta hacia atrás. Para que a la hora de limar, pues no me lleve el color menta. Aquí voy a estar utilizando este color que me tiene fascinada este glitter. Este, muchachos. Ayer les iba a subir el, a la reseña de estos geles. De Madame Glam. Pero no tuve tiempo. Porque pues como les dije, he tenido mucho trabajo. Y pues voy a seguir teniendo mucho trabajo. Muchachos gracias a Dios. Este, entonces ahorita, este, pues allá no, la verdad no tuve chance de subirles ese video. Yo creo que mañana ya sin falta. Este, ahorita pues lo que estoy haciendo es estar editando los videos. Y subirlos ya al canal y tenerlos ahí. Por si, pues, me ocupo en estos días. Ahí ya se los tengo guardados. Yo pensé que ese video de la reseña de estos geles ya lo tenía. Pero resulta que no. Este, nada más había guardado uno. Entonces, el de la reseña de estos geles. Yo creo que mañana se los voy a estar, este, subiendo aquí al canal. Y bueno, miren, utilicé esa mariposita porque tiene como esos colores. Tiene un poco de color como verdecito, menta. Así bien bonito combinado con morado. Y la pegué ahí. No sé, muchachos, pues espero que les haya gustado este diseño. Es un diseño, pues siento yo que sí me gustó, me gustó. Espero que ustedes también, este, recuerden que ustedes pues le pueden cambiar cualquier otra cosa, ¿no? Este, por ejemplo, el gel, muchachas. Este, como que tenía en mi mente yo hacer unas líneas con glitter. Y después, como que al mismo tiempo, este animal print. Y pues, este, me decidí por el animal print que ustedes están viendo y que estoy haciendo aquí. Este gel con glitter está muy bonito. Entonces, ustedes, este, lo aplican así. Lo meten a curar a lámpara por más o menos unos 30 segundos o 15. No se tiene que curar tanto. Ya que aplicamos muy poquito. Entonces, meten a curar a lámpara. Y pues ya empiezo a aplicar las líneas negras. Y el gel que utilicé también es de la misma marca de Madan Glam. Unos geles muy, muy padres que se prestan bastante para hacer este tipo de decoración en las uñas. Entonces, aquí pues ya nada más voy a estar aplicando estos cristales. Swarovski aquí, este, en este ladito, más o menos por donde van terminando lo que es el animal print. Hasta la esquinita de la uña. Y pues después, muchachas, para más decoración, pues apliqué cristal Swarovski aquí en zona de cutícula. Este, ustedes saben que me encantan las uñas así en esta parte de la uña. Me gusta mucho cómo se ve. Entonces, siento que eso nunca me debe de faltar. A menos a mí, aquí en mis diseños, nunca me debe de faltar. Por eso es que siempre los pongo cristales aquí en zona de cutícula. De cutícula, perdón. Porque luce bastante lo que es este, el diseño de la uña. Y pues ustedes ven en mi canal, casi siempre yo le pongo este cristal en zona de cutícula. Así que pues, así es como va el diseño. Es todo en la uña del dedo pulgar. Hice la uña en color nude, así toda rosita. Y solamente le pegué una mariposa igual que la que aplicamos en la uña del dedo meñique. Y este, la puse en la esquinita de la uña. No le puse cristal ni animal print a esa uña. Ahorita se las voy a mostrar aquí en la última toma del video. Este, es todo por hoy muchachas. Ya nada más voy a estar aplicando el gel UV de Marta Chávez en todas las uñas. Porque todas las uñas van a ir en acabado brilloso. Y pues espero que les haya gustado este video. Si Dios quiere, mañana sin falta les voy a traer la reseña de esos gels por si ustedes están interesadas. Así que pues, bueno, muchísimas gracias. Dios me la bendiga muchachas. Y nos estamos viendo en otro video. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.